la corporación deportiva real felibres está encargada de organizar la fase municipal de la eliminatoria que por primera vez en la historia nuestra ciudad es sede de un evento tan importante que ofrece dos cupos para la fase nororiental de la categoría baby los partidos se juegan en la cancha de la primavera pues mire ya una realidad estamos en la fase municipal y esperemos que dice el 21 estemos la fase nacional que sea con 24 equipos acá acá en la caña en el reglamento de este torneo que es nacional está estipulado el respeto entre los jugadores del mismo equipo y de los rivales como hacia la terna arbitral cultura deportiva que también se extiende hacia los padres de familia realmente hicimos eso gabriel porque aquí nosotros estamos estamos los que están estamos cometiendo muchos errores en cuanto al comportamiento de padres familia nosotros los entrenadores ustedes haciendo un poquito de pilotaje eso para que vamos aprendiendo cómo es el comportamiento hay que acompañar al niño o parlo vamos niño gritar pero no hay más no maltratar ni árbitros ni entre nosotros los colegas es realmente mirando ese comportamiento que se hace a nivel nacional y vamos y trataremos de ese tipo de comportamientos la importancia de la eliminatoria del torneo baby fútbol es de carácter nacional que permitirá que cada vez en la competencia se haga a más alto nivel importancia es que de aquí salen dos los generales presentaron caña que tienen chance inclusive de reforzarse con dos jugadores dos jugadores que están siendo la fase municipal aquí en ocaña para jugar el próximo 21 con 22 equipos que tiene todo el país en la eliminatoria participan cambris fútbol club 2007 independiente real felibre 2007 real felibre 2008 cambris 2008 fundetar y ocaña 2007 y 2008 cambris fútbol club 2007